Estamos en un día típico de Débora, cuando no va a la escuela, veamos su tía. Vamos al bathroom. Vamos al bathroom. Ya, ya, ya. ¿Qué? Qué, va, me haga todo una entra acá. No. Uy, no se puede ver la puerta. Bueno, eh, a ver, la pelota, ¿no? ¿La pelota? No, no importa. No. Yo se cago. Yo me caigo. Ah, que lindo. ¿Uno me gusta? Un ratito, ¿no? ¿Por qué no? Un ratito. Un ratito. Un ratito. me voy a ir a... a mi no me gusta el ca... ustedes no pueden ver porque no me... mira no se conecten a mi de... mi vida loco esto, cabrón, loco que tienes que no puedo poner que no me van dando ya no puedo gente no me molesten me voy a botes no 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 bueno eso fue todo ¿entiendes? no 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 no